Bienvenidos a Visas Hoy, el segmento que CI produce para compartir con ustedes toda la información sobre el proceso de inmigración a Canadá en un lenguaje sencillo y práctico para que usted entienda todo sobre este proceso. Es por eso que tenemos aquí la presencia de Jesús Hernández, consultor en inmigración reglamentado y certificado por el gobierno canadiense. Bienvenido Jesús. Bueno pues aquí estamos, muchas gracias Rosy. Bueno Jesús, la realidad nos habla que desafortunadamente hay personas que han sido víctimas de fraude por parte de supuestos asesores de inmigración. Platícanos Jesús, con todos esos años de experiencia has encontrado en ese tema tan delicado que no solo pone en riesgo la economía de quien quiere inmigrar a Canadá, sino también que genera daños emocionales a toda la familia. Y bueno pues todo eso también genera no solo daños emocionales, sino como es un proyecto de vida, pues hay una frustración tremenda en cuanto a que alguien quien supuestamente confiaron, al final de la historia fueron víctimas de un fraude. Y bien, pues bueno para esta explicación vamos a comenzar por un contexto teórico y vamos a pasar después a las cuestiones de las experiencias que hemos tenido. Así que por hoy tenemos mucha información, tienes muchos temas que compartir con nosotros. Así es, bueno pues convencemos que existe ya información de parte del gobierno de Canadá donde muestra claramente cómo evitar fraude y también cómo denunciar estos actos. Pero voy a apoyarme en un video informativo de la CRCIC, del Consejo de Reglamentación de Consultores en Inversión Canadiense, donde describen de manera gráfica cómo es que hay que cuidar y evitar fraude. Este video está en inglés y francés, verán los links más adelante para que lo puedan comprender en estos idiomas, pero yo lo voy a hacer en la versión en español. Bien, según las cifras oficiales somos más de 7 millones de inmigrantes ya aquí en Canadá y esto va aumentando a un ritmo muy acelerado. Muy pronto, en los próximos tres años habrá más de un millón de nuevos inmigrantes aquí en Canadá. Y bueno, Canadá es un país que es muy solicitado. ¿Por qué? Porque Canadá es un país justo. Este es el sueño canadiense, la justicia social. Y la justicia social se habla de que todo el mundo tenga la oportunidad de los estudios, todo el mundo tenga la oportunidad de tener un sistema de salud gratuito y seguro. También que tengan un trabajo digno, que tengan una vivienda y sobre todo que tengan el respeto que en otros países no se tiene, tengan la seguridad y la cultura sea respetada, su forma de ser de cada quien. Y esto, conjuntado con una economía estable y uno de los mejores países en cuestión financiera, pues bueno, hace que se vuelva uno de los mejores países del mundo. Y bueno, Canadá no está por demás, que siempre ha ganado varios años, que es el mejor país del mundo. De calidad, sobre todo de calidad de vida. Las leyes, háblanos de las leyes. ¿Por qué son tan complejas las leyes aquí? Bueno, lo que pasa es que Canadá no es una república, es una confederación. Y como confederación, es decir, pequeños países unidos bajo la sombrilla de Canadá, tienen también la posibilidad de tener sus propios reglamentos. Así es que tenemos ya ahí una gran variedad de opciones, en el sentido de que hay programas a nivel federal y hay programas que son propios de cada región, que van a responder a las necesidades locales y de cada provincia también. Bien, como es un país democrático en esta situación de decir quién o cómo son las reglas, pues constantemente hay cambios. Y por estas razones, las familias que desean emigrar, pues se encuentran perdidas en una serie de laberintos informativos y que lo que funcionaba hace unos meses o años ya no funciona hoy. O sobre todo que le preguntan a un amigo, un vecino, ¿y tú cómo le hiciste? Es como si la receta que aplicó el vecino le va a servir también a la misma persona que quiera aplicar, que tiene circunstancias diferentes y que está aplicándolos en momentos diferentes. Entonces, eso hace que eso sea un poquito muy complejo para poder comprender fácilmente el deseo que desean, sea de estudiar, trabajar, vivir aquí en Canadá. Entonces, Jesús, en estos casos, las personas que ofrecen esas asesorías de inmigración canadiense deben estar certificados. Así es. El gobierno canadiense reglamenta la profesión de los principales ejercicios profesionales. Llámense los abogados, los doctores, los ingenieros. Y en el área de inmigración existe una claridad en la página del gobierno de Canadá. Si quieren ver en la página, ahí están checando, quiénes son los que pueden darle consejos y orientarlos. En este sentido, la página indica claramente quiénes son. Y en general les puedo decir que son las personas que pertenecen al Consejo de Regulación de Inmigración Canadiense, es la CRCIC. Este consejo agrupa a todos los consejeros, como un servidor, quienes tienen una licencia para poder ejercer esta labor de apoyar a las personas, comprender y, sobre todo, que van a hacer toda una tramitación legal. No va a haber nada ilegal y, sobre todo, que hay una responsabilidad y el gobierno se preocupa de que se protejan también los intereses del consumidor. Todos los abogados también, los paralegales y los miembros también de la Cámara de Notarios de Quebec, pueden ellos también ser personas certificadas. También existe la posibilidad que alguien, un amigo, un pariente, un organismo que no cobra, es importante, puede representarlo. Y como no cobra, pues bueno, solo marca que está siendo representado. El problema es que si alguien hace una aplicación que no está con estas personas, pues aquí va a haber dos problemas muy graves. El primero es que las personas que no se encuentran reglamentadas pueden tener una multa hasta de 100 mil dólares o dos años de cárcel, porque es criminal el decirle a alguien y cobrarle para un sueño de lograr su visado en Canadá. O la otra, quien se hizo pasar que era gratuito, pero finalmente le pagaba, pues también está sancionado. De parte de la persona que trabajó o que fue asistido por alguien que no está reglamentado, que a veces lo saben, yo sé que usted me va a orientar, pero yo voy a hacer como mi trámite solo. Si el gobierno sabe o se entera, su anulación de su visa puede ser rechazada también, mismo si todo está en orden, pero solo por haber sido asesorado por alguien que no se ha reglamentado, no va a ser admitida. ¿Por qué? Porque aquí se puede presentar a mucho tipo de mala sumisión de documentos que a lo mejor podrían engañar al gobierno canadiense. Y entonces eso también lo sanciona el gobierno, mismo si usted no le pagó o le pagó, pero no fue asesorado por alguien que estaba reglamentado. ¿Y por qué esas personas, Jesús, por qué esas personas lo hacen sin estar certificados, tratan de hacer estas asesorías y además cobrando? Ve, mira, en este caso existen personas que lo hacen de buena intención. No siempre significa que son personas que quieren aprovecharse. Es decir, alguien que tiene una institución educativa, que quiere venderle un programa educativo y le va a decir, bueno, yo te ayudo a llenar tus formularios, implícitamente le está vendiendo un programa educativo, pero no puede dar un consejo sobre la visa porque no va a tomar otros aspectos más que querer vender su programa y ganar su comisión para que tenga la admisión. El problema está que cuando alguien llega acá con esa buena intención de quererlo ayudar, no tomó en cuenta otros factores, como si al final realmente va a tener la residencia. Muchas escuelas te venden la solución maravillosa para hacerte residente, pero la realidad es otra. Varias personas no van a poderlo lograr, mismo si tienes su curso, porque ninguna escuela te va a garantizar que lo vas a tener al final. Razones de salud, razones criminales, razones de edad de la persona, que no van a poder ya cumplir los criterios en Canadá. Entonces se encuentran atorados y nos consultan, señor Hernández, me vendieron un curso, ya lo pagué y ahora algunos van a hacer un final que no es el que deseábamos que sea agradable para que las personas se encuentren aquí. Entonces esas son las personas que tienen buena fe. Hay otras personas que lo hacen de manera sin escrúpulos, es decir, que se van a aprovechar de la ilusión, del deseo y te van a decir, pues bueno, yo te voy a orientar, vamos a hacer algo a lo mejor ilegal o vamos a lo mejor a cobrarte para poder decirte que sí y al final te piden y te piden plata y al final de la historia se dan cuenta que esa persona no tenía ninguna razón para cobrarles y que es algo ilegal y pues ahí sí se encuentran las personas desprotegidas totalmente. Sí, porque no estaban reglamentados por el gobierno canadiense. Bueno Jesús, ahora quiero preguntarte si es obligatorio que las personas que quieran emigrar tengan una persona autorizada que lo represente. Definitivamente que no. El gobierno canadiense hace un gran esfuerzo para que todas las leyes que son complejas las facilite en un sitio web, ponga guías, ponga videos, pero mismo a pesar de todo eso no es obvio que una persona pueda tener la respuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense jamás va a poderle darle un consejo. No le va a decir haga paso uno, paso dos, paso tres y luego el paso cuatro. ¿Por qué? Porque aconsejarlo sería que él sería responsable. Lo único que hace el gobierno es ejecutar la ley. Nada más. Haga mostró su aplicación y si cumple las condiciones legales le doy o no la visa, le doy o no la residencia, le doy o no el permiso de trabajo. Entonces en este caso pues varias personas, bueno, ya casi no lo hacen, pero todavía algunos tienen instinto. Bueno, para salir de la duda voy a la embajada de mi país. Voy a la embajada para que ellos ahí me expliquen y me digan qué hacer. En vez de buscar a alguien que me digan ellos. Ah, ah, lo único que se va a encontrar, si ya lo hizo, ya se dio cuenta, ¿eh? Una persona que está en la embajada, cualquier información en el sitio web, no más. Oiga, pero quiero pasar aquí a alguien o aquí en Canadá, señor Hernández, quiero ir a visitar a alguien de inmigración para que yo hable con él y le explique y me diga, el gobierno que me diga qué hay que hacer. No existe eso. Pero todo es o por teléfono o aplicación, todo le va a decir vayas al sitio web. Y ese sitio web está lleno de información y esa información pues no siempre es tan obvio poderla entender. Así es que no, no necesita pagar a nadie. Puede hacerlo de manera sola, claro que lo pueda hacer. O que alguien sin cobrarle que tiene experiencia y conocimiento lo pueda hacer. O que pague a alguien. En este caso, para que tenga una claridad y un proceso que tenga mayor confianza, pues lo haga con alguien que se ha certificado. Hay varias personas que nos vienen a consultar cuando ya tenemos el rechazo, ¿no? Por eso tenemos secciones del caso de la semana, ¿verdad? Donde hablan de los casos que no fueron aceptados y que los compartimos con ustedes también. Pero no es necesario que alguien tenga un representante. Solo tiene usted que interpretar correctamente la ley y que, pues recuerde que si tiene esos fundamentos, pues va a poder entrar en el momento que le aplique en el reglamento. Porque muchas veces no es el reglamento viejo, sino es el reglamento que está en vigor. Y si la persona aplicó con la antigua ley, pues no le va a funcionar en la nueva aplicación. Así es, bueno. Y todos tus años de experiencia seguramente tienes muchísimos casos y muchísimos ejemplos de fraudes. No sé si nos puedas comentar aquí rápidamente cuáles son esos fraudes más comunes o situaciones que te hayan llamado la atención y que puedas compartir con los televidentes. Bueno, hay de varios sectores y de varios países y he detectado ciertos casos muy comunes que son las cuestiones de fraude. En este caso podemos decirles que a nivel internacional, al exterior, existen personas que el más común es que le ofrecen trabajo. Pague, pague 50, pague 1000, pague 2000 dólares y va a tener un trabajo. Obvio, la necesidad hace que se pongan a buscar un trabajo y dicen aquí me van a cobrar. Ya desde ahí le diría, no puede pagar por buscar un trabajo, por tener una oferta de trabajo. Eso realmente no existe. En Canadá y en muchos países, a que un trabajador pague por un trabajo, eso es ilegal. Si alguien le va a ofrecer un trabajo, no le va a cobrar nada por el trabajo. Entonces, aquí usted debe tener mucho cuidado. Entonces, ya esa es la primera alerta. Y que es lo que muchos dicen, yo pagué por un trabajo, pero finalmente la agencia, ni era agencia, era que solamente le cobraban su dinero para poder tomarle y ya chao va y después yo no los encuentro, no sé dónde están. Hace poco supimos de un caso de un agente que estuvo retenida en un hotel. Estuvo incluso explotada. ¿Nos puedes contar un poco de este caso? Es otra forma de fraude que se hace. Te hacen venir como turista. Y como turista, por ejemplo, los chilenos, los mexicanos, que no necesitan visa, entre otros países de América Latina, pues dicen, sí, hay trabajo. Obvio que sí hay trabajo. Vente para acá, llegan acá, entran como turistas y les quitan su pasaporte y los ponen a trabajar. Obvio, no tienen permiso de trabajo. Entonces, en este caso, fueron engañados, los ponen a trabajar. Algunos, como no están protegidos por nada, pues no les pagan, los explotan. Y pues eso ha salido a la luz. Otros mismos que tienen un trabajo, les cambian el trabajo, les pagan menos y son también explotados los trabajadores. Por ahí tenemos un video que, como el gobierno, cuando las personas vienen acá con buena intención y son explotados, el gobierno hay programas que los puede también proteger para que no sigan siendo abusados o que estén frustrados en sus sueños de obtener un permiso. Vean las informaciones que hay sobre ello. Pero también las agencias de estudio, en muchas ocasiones, como habíamos mencionado, les van a decir, este programa, chao, ven, ya está, ya vas a poder calificar. Y se ponen a ayudarles a llenar el formulario, darles recomendaciones. Puede ayudarte a inscribirte a la escuela, pero no pueden ellos meter mano en el trámite de tu visado. ¿Por qué? Porque cualquier información, ven o mal, pues va a ser responsable la persona directamente. Y otra situación que es muy típica también que nos pasa es que las personas que tienen una notoriedad en su país, por ejemplo, los policías, los militares, los jueces, los notarios, algunos personajes de televisión que he visto, que también tienen una buena imagen en su país, mismo las personas que dan clases extranjeros en otros países, que te cobran por un paquete educativo y que te cobran también ahí. Hay instituciones educativas en otros países que dicen, bueno, aquí te cobro para que emigres a Canadá, pero vas a pasar por el idioma. Entonces, en el fondo firmas un contrato para aprender el idioma, inglés o francés, pero como a ti te venden la idea que te van a ayudar al trámite de inmigración, pero en realidad no. En el paquete educativo no pueden ellos meterte la tramitación de las visas. Entonces, en este caso, pues hay muchas personas que tienen una institución legal reconocida en su país y, pues bueno, se van con la imagen, con la imagen de que, pues son personas que son reconocidas, que es una institución credible, que es una empresa reconocida en su país, que trabajó con el gobierno, que es canadiense. Sí, entonces, ahí me dijeron, ah, es que es un canadiense que me da clases aquí en Colombia. Ok, y pues yo creo que él me va a ayudar, pues te puede ayudar, pero todo lo que haga, pues si te cobres es un fraude. Sí, y en ese caso, pues las personas son víctimas de que sus trámites quizás estén mal elaborados o que si algún problema pasa no tienen ningún recurso legal para poder recuperar o sus documentos o su dinero que han confiado estas personas, ¿sí? Entonces, mismo, hay personas que han trabajado como agentes. Recordemos que existen los consultores y que tienen agentes. Los agentes no pueden cobrar y tampoco pueden dar consejos. Sucede que algunas empresas o algunas escuelas dicen, ah, yo trabajo con tal abogado. Pero nada más es la pura carátula, porque en el fondo, el que está cobrando es el local, el que le da el consejo es el local, que él no está reglamentado y eso hace que posiblemente diga, yo tengo la licencia como agente, que está reconocido también como agente. Pero los agentes nunca pueden cobrar y nunca pueden dar consejo. El único que puede darle un consejo es el responsable, el que aparece en el nombre. Como les digo, en la página busquen el nombre, si da la orden profesional o el nombre de la persona. Si está reconocido en esa página, es ahí donde pueden tener la tranquilidad de que están reconocidos. O sea, no es la apariencia. Algunos dicen, señor Hernández, es que yo fui a una oficina y era muy bonita, muy elegante. Eso no significa nada. O fui a una oficina muy feita ahí. A lo mejor es bien esa porque está reconocida la persona. Entonces, ahí usted tiene mayor claridad. Entonces, hay que evitar las apariencias. Un juez que trabaja aquí les dice, como yo, me conocen toda mi comunidad. En la comunidad, yo les he hecho fraude a muchas personas en Colombia. Y esas personas realmente se sienten engañadas porque no hay realmente un reconocimiento de esa persona que se dice que tiene conocimiento de ley, si fue juez, pero eso no tiene nada que ver. Así es, así que ya saben, las apariencias engañan. Hemos hablado de las personas que están por fuera de Canadá. Ahora vamos a hablar de las personas que están dentro de Canadá, que viven aquí y que son víctimas de fraude. ¿Es que eso también pasa aquí? Así es, Rosana. Hay personas que ya llegaron acá, que están en Canadá y les llaman por teléfono y les comienzan a decir, oiga, habla de Inmigración Canadá o hablan de Impuestos Canadá. Deme, por favor, su número. Deme todo eso. Estamos haciendo una verificación migratoria. Les dan toda la información y dicen, ah, señora, usted su permiso no está haciendo algo legal. Buscan alguna palabra que le pueden inventar. Tiene que pagarlo. Si no nos paga usted 500 dólares o 100 dólares, su permiso va a ser anulado. Es que la persona paga. Nunca jamás un agente de inmigración va a pedirle dinero por teléfono. Entonces, eso es lo más común que les llaman, como la pesca. A ver, llaman de otros países para decirle que usted está aquí y como hay personas muy vulnerables, pues entonces dicen, ah, ok, ok, voy a pagar. Y se dan cuenta que finalmente no existe ningún tipo de razón por la cual le tienen que cobrar. Bueno, y las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en estos momentos y que sienten que son víctimas de fraude, ¿qué deben hacer? Bien, en este caso, las personas que son víctimas de fraude, si pueden ver aquí en la página que aparece, claramente la inmigración canadá, sea que fue un fraude, fue que alguien lo representó correctamente, fue que alguien lo está haciendo un trato de blancas, etc. Entonces, hay varios mecanismos y donde puede usted presentar su queja de manera anónima también, puede decirlo. Si alguien está haciendo alguna tramitación, digamos, ilegal, puede notificarlo. Ahora, también las personas que somos profesionales reglamentados. Reglamentados reglamentados significa que hay un consejo que nos vigila y nos observa. Si alguien, un abogado, un agente que trabaja por un consultor, un consultor, alguien que realmente tiene un reconocimiento, va a tener que responder a ese colegio de control, de ética profesional y responder si lo que está haciendo está correcto o no. Sobre todo es por la cuestión jurídica y legal. Entonces, si alguien comete un error muy grave, pues le van a quitar el permiso. Entonces, aquí es ya la persona que es responsable claramente de toda la información que se da. Por eso que siempre todo tiene que manejarlo por escrito, nada verbal. Deme un contrato, deme una nota, deme un email. Denga las pruebas escritas usted de todo esto para que con las pruebas escritas, el recibo de pago, todo. Con eso, con la factura, todo, todo por escrito. Algunos que cometen fraude les chatean por el WhatsApp. Igual, mismo si hay uno que en Colombia cambia de número de teléfono cada mes, igual tiene que guardar todas las conversaciones para que usted la presente. Hay organismos a nivel internacional, convenios entre policías, que pueden pedir ayuda a las otras policías locales para que detengan ese tipo de abusos contra las personas vulnerables. Entonces, usted puede denunciarlas de manera anónima y declarar. Y el gobierno hará la investigación. Si todo está legal y está bien, pues saldrá adelante. Y si no, pues harán las sanciones necesarias. Aquí es importante resaltar que también algunas provincias exigen licencias especiales. Es decir, por ejemplo, Quebec, mismo si usted tiene una licencia federal, el Quebec le exige que si va a hacer trámites de Quebec, tenga una licencia propia de Quebec. Entonces, hay un registro de Quebec que hay que poder verificar. Otras provincias como Saskatchewan, Manitoba, exigen una licencia particular. Entonces, hay personas que son consultores a nivel federal, pero que no puedan hacer trámites en ciertas provincias. Y usted exija a su consultor, si dice, yo te voy a ayudar por el trámite de Quebec. ¿Usted tiene licencia por Quebec o de tal provincia? Que esté reglamentada. Entonces, tiene usted que tener cuidado. Así que nos vamos con una última recomendación para nuestro público. Ve, las recomendaciones, ¿cuáles serían? Pues en primer lugar, usted, la persona que le está cobrando, la persona que le está informando, busque el nombre si está en la lista de los consejeros o agentes que están públicamente ahí definidos. Ponga el apellido y aparecerá rápidamente. O si está haciendo un trámite por Quebec, busque en la lista de Quebec o de la provincia. O si es un abogado, búsquelo en la Cámara de Abogados. O si es un paralegal, búsquelo ahí. O sea, todo es fácil encontrar a las personas que le están cobrando. Busque el nombre de esa persona. No busque por empresas. O sea, la empresa no. Es la persona responsable como tal. ¿Cuál es su nombre? Lo busco y ahí ya sé si puedo confiar en esa persona o no, porque está reglamentado o no. Segundo, nunca se fie las apariencias ni lo que le diga la persona, que si es un profesional en su país, una buena empresa. No, no, eso no tiene nada que ver. Que tiene bonita oficina, tampoco tiene nada que ver. Ah, es que si no, no, yo tengo que ir a ver para que tenga tranquilidad y seguridad. La seguridad no le da la imagen. La seguridad le da solamente una, que usted busque el nombre de la persona en la sección de personas que están reglamentadas y es la única tranquilidad que pueda tener, porque hay un organismo que, si no hace bien el trabajo, lo podrá sancionar o tendrá la tranquilidad que va a poderlo hacer. Y bueno, la imaginación y la creatividad es muy grande para muchas personas que quieran aprovecharse de su situación. Lo único que usted tiene que hacer es verificar la persona o el profesional que le está atendiendo. Es la única seguridad que tendrá. Y lo otro, pues, ver los años de experiencia. Hay muchas personas recién graduadas, como un doctor. No confiará usted en la misma recomendación de un doctor recién graduado, un doctor que tenga ya 15, 20 o 30 años de experiencia. Entonces, en este caso, busque esos dos sectores o si no, pues ya le tocará a usted meterse a leer y verificar y tratar de entender y hacer su propia estrategia, que lo ideal sería tener una opinión. Una opinión de un proyecto que es importante cuando usted va a venir a un lugar donde hay unas reglas y Canadá es un excelente país porque tiene unas reglas y muy exigente en todo el cumplimiento de ellas. Así es que muchas gracias por su información y, pues, si desean algún consejo, estamos aquí para servirles. Así es, muchas gracias por toda la información tan importante que has compartido con los televidentes y conmigo. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Y así llegamos al final de este importante programa de Visas Hoy. Una información muy especial para usted, ¿no le parece? Y si es así, no olvide darle like y, por supuesto, compartirlo para esas personas que también le pueda interesar esa información. Suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones para seguir bien informado. Recuerde que al final de esta emisión tendremos el ganador del día de hoy, justamente con un premio de una asesoría especializada con el diseño de estrategia jurídica. Y felicidades al ganador o la ganadora. Y a todos ustedes los esperamos en la próxima emisión de Visas Hoy. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer de acuerdo a las reglas canadienses la mejor estrategia, no dude en consultarnos.